Somos la generación más, más decididos. Si quiero cumplir mis sueños, siempre debo decidir por mí. Lo que quiero en mi vida lo decido sin presiones. Pero cuando uno está en pareja, la decisión es de los dos. Decidimos protegernos siempre. Y elegimos estar con quien respeta nuestras decisiones. Por mí, yo decido. Esto es un país justo.